De Jalim, pa'l mundo es juguero Va a visitar a doña Raquel, niña estaba muy enfermita Y le dolía mucho los pies, y no podía caminar na'ita Va a visitar a doña Raquel, niña estaba muy enfermita Y le dolía mucho los pies, y no podía caminar na'ita Ay, qué será lo que tiene Raquel Y le duele tanto los pies, que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que le hagan pudería y yo sigo a la batalla A cada día yo le pido adiós Que le bendé el bien y lo malo se vaya Y conmíname Señor por favor Que entre el bien y lo malo se vaya Entre el bien y lo malo se va allá Entre el bien y lo malo se va allá Entre el bien y lo malo se va allá Entre el bien y lo malo se va allá Desde que haga brujería yo sigo a la batalla Entre el bien y lo malo se va allá Todos los días yo le pido adiós Entre el bien y lo malo se va allá Y domíname señor por favor Entre el bien y lo malo se va allá Ay guayel, dime que te pasó Entre el bien y lo malo se va allá ¿Quién te hizo ese daño? Entre el bien y lo malo se va allá Hay gente buena y hay gente mala Entre el bien y lo malo se va allá Si sirven en la cara una bofetada Entre el bien y lo malo se va allá Entre el bien y lo malo se va allá Entre el bien y lo malo se va allá ¡Mambo! ¡Mambo! La dieciséis Que se vaya la envidia Que se vaya la hipocresía También la mentira Que se vaya, que se vaya Oye los malhabladores Oye los criticones Oye todo el tiempo están hablando Se soltaron los caballos Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya ¡Mambo! ¡Mambo! Talen Que se vaya ¡Mambo! Talen